Mi razón de vivir es estar todo el día junto a ti, con un amor que jamás tendrá fin. Te quiero. No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el que no hiciste. Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor excelente. Quien entrega y siembra todos los días un poco de amor, tiene el privilegio de ver florecer los más bellos sentimientos a su alrededor. Si te hablan mal de mí, créeles y de paso cuídate de ellos.